Así como... Quiero que me hagas esto, Karol. ¿Eso que hace? ¿Qué es eso? Estirado. Que nos dobles, gente. Todo vale doble, todo vale doble. Ay, este, yo como así, yo siempre me hago en los lagos en los lagos. Ahí, mira, doble punto, todo vale doble. Tienes que juntar 33 rositas, 33 rositas, gente, 33 rositas. Eso, mis amores. ¿Qué es, mis amores? Gente, 33 rosones, 33 rosones. Todos son una rosita, todos son una rosita. 23 rosones de este lado, gente, también. Todos son una rosita. Me entiendo. Tienen que mandarte un rosón para que... Todos son una rosita. Gente, puras rosas, puras rosas, puras rosas. No, gente, vamos a perder, gente, no mames, no mames. ¿Y cómo saben eso? Aquí dice 10 rosas y tienes que juntar 33. ¿Pero dónde dice 10 rosas? Aquí arriba, 13, 33 rosas. O sea, esos dos muñequitos son rosas. Ajá. Es como, mira, tú llevas 17 rosas, yo llevo 16 rosas también. Llevan 16. Gente, rosones, rosones, puras rosas. Y nadie los completo. Nadie los completo. Ya, por valer, muy verga. Se acabó el tiempo, mira, no se pudo alcanzar el no, entonces no va a valer nada doble. Y así es de aburrido. Este jugo de gato es el mío. ¿Es de verdad? ¿Es de milla? Ajá. Y luego ahorita van a mandar un león de este lado, pero te ponte atenta para que veas cómo se mandan los leones. Le mandaron un sombrerito. Gracias, gente. Y ahorita van a mandar un regalo grande acá. Y luego vamos a ganar. Mira, yo te voy a ayudar. Gente, la cara le va a poner un objetivo. Que es un gatito león. Sí. No, sí, así funciona. Va a poner un objetivo. ¿Quién se lo ponte? Mira, ponle como algo chiquito. Una ballena. Algo no, que no vayan a gastar tanto. Una ballena. Me gusta que gaste la gente. A mí tampoco. ¡Ay, Ulises! Ponte en cua. Perdón, Sogrid. Qué rico. Ay, ya vamos a grabar. Ay, sí. Ya, pues ya nomás faltan tres. Ya falta un minuto y se acaba. Gente, tenemos un objetivo. Quien guste completarlo, ya saben. Gente, ¿en qué momento vamos a demostrarle el regalo grande? Pero yo aquí sé. Míralo, mi belizancias. Mira ese regalo muy grande. Ahí vas ganando porque llegas a 6,000 puntos. Y yo llevo 2,000. Ah, pues obviamente sé que yo voy ganando porque ahí dice 6,000. Pero no sé, o sea, de ahí en más, solo sé que es... Ay, eso. Qué pene que no me ayuden, gente. Qué pene. Es que tú eres puro tap-tap, Robelo. Acuérdate. Ahí te quedaste ya. Ayer te gané. Ayer te gané. Una que otra que me ganas de repente, pero... Ay, Jota. No te quieras pulir y quedar bien porque siempre te gano. Mi gente lo sabe. Mi gente lo sabe. ¿Qué quieres que me ayuden a ganarte? Tú le estás diciendo cosas a Robelo porque dice gente y tú también le dices gente. Pero yo no digo al principio que... Porque aquí te ves como descolorida y acá no. Por la cámara. Es que si tu picha de teléfono es bien cloncito, Robelo. No, porque yo no pongo filtro. Porque me da vergüenza que en la calle me... No, tú eres bonita en persona y así. Venga, no ocupas filtro. Sí, yo soy muy hermosa en persona. Ay, Vicky, ya me tenés tú hasta la verga. ¿Qué pasó? No, güey. Diario está comentando mamada y media de... ¿Por qué me llama a la Jota esta y está mami, 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 güey? Me estresa, güey. Se obsesiona bien feyote. Miquel no pelea la verga. Lo estás pelando, de hecho. Le estás dando atención. Apenas ahorita, güey. Porque mire otra vez su comentario y hazme ya... ¿Qué dijo? Diario comenta como puras cosas de... Muérete, te odio... ¿A quién le dijo eso? Ya, ahí está otra vez. Mándame. Manita, lo que ve. Ganaste, Corolón. Ya ganaste. Y en la vuelta le dieron colaboración a la otra persona. Y así... A ver, te dieron guantes. Te dieron una nube a Melisa. Bueno, ya me voy a ir a grabar. Bye, gente. Ay, ay. ¿Esto sí tiene un mal de filtro? Los amo mucho. Cuídense mucho. A ver cómo me miro con filtro. No, mames, perro. No, mames, perro. No, mames, perro. No, mames, perro. Me gusta. Oye, no se puede colar ninguna. No. Bye. Despeite. Dilo. ¿Qué rollo, plebes? Ey. Ahí estamos en tiro, ey. Es que no me acuerdo qué iba a decir. ¿Qué dijo la Martina? Epa. ¿Qué dijo la señora Martina? ¿Cómo andan, ey? ¿Cómo andan, plebes? Actívense. Actívense. Ocupamos activación aquí en este perfil. Quítale. Vamos a andar activo. No lo voy a bloquear porque este me da vistas, gente. No lo voy a bloquear porque este me da vistas, gente. No lo voy a bloquear porque este me da vistas, gente. Ya, a la hora que me digan, chicos, empezamos. ¡Vamos! Arturito, mi amor. Arturito, mi amor. ¡Activé ese plebe! ¡Qué guapo el del negro! Póselo una foto Pero no se etiquetan en Instagram, si no, no ¿Papá está en la gente que lo hace? ¿Me ha relacionado algo? Déjalo